Y después que el conservador Iván Duque ganara la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia, la comunidad internacional se pregunta por el futuro del acuerdo de paz alcanzado con la exguerrilla de las FARC. Durante su primera comparecencia, el presidente electo afirmó que no hará pedazos el pacto, pero señaló que sí cambiará algunos puntos. Con la victoria de Duque, Colombia empieza una etapa nueva un año y medio después de la firma del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, que mantiene dividido al país y que el presidente electo piensa revisar. El derechista se enfrenta al reto de mejorar la economía, contener la violencia que golpea aún zonas rurales y acabar con la polarización de la sociedad. Con humildad y con honor quiero decirle al pueblo colombiano que voy a entregar todas, absolutamente todas mis energías por unir a nuestro país. No más divisiones, pensemos en un país con todos y para todos. Iván Duque ha obtenido más de 10 millones de votos frente a los 8 del izquierdista Gustavo Petro, el candidato del movimiento Colombia Humana, que ha conseguido los mejores resultados de la izquierda en la historia del país, ha dicho que hará oposición firme para defender la paz. No le vamos a pedir ministerios, ni embajadas, ni nada. Hoy somos la oposición a ese gobierno que lo va a conformar. El nuevo presidente, que estará en el poder hasta 2022, tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto.